estimados buenas tardes soy maxi ahora que ya aprendimos a colocar digamos o aprender a usar un switch o sea un transistor npn como switch voy a mostrar un circuito un poco más útiles dos circuitos uno virtualizado para que lo puedan ver y otro más real que se puede utilizar a diario no pueden modificarlo como quieran porque es versátil acá les pongo un relé con una lámpara de 220 voltios puede ser un motor puede ser una regadora dejar automática de jardín puede ser una luz nocturna que se encienda a voluntad y acá esto hagamos de cuenta que yo le puse 5 volt porque esto es un arduino una raspberry cualquier otro del circuito electrónico tiene siempre un pulso de 5 voltios entonces es un transistor común les muestro cuál y puse una resistencia de un kilómetro acá y una resistencia de 10 kilómetros que esta resistencia lo que hace es proteger que no haya falsos disparos si entra si esta resistencia pueden que tomen inducción o el transistor se sature por cualquier cosa y dispara el relé falsamente es así ven que hay cero por todos lados todo tiene cero sobre enciendo esto cierra el circuito y ahora se los cálculo solo fíjense acá circula 220 volts pueden ser 240 puede ser 120 volts lo que quieran y acá puse una lámpara común más o menos será de 50 vatios 40 pueden poner la que quieran dependiendo de lo que se le pueda soportar no lámpara motor lo que sea porque esto es un relé acá está el diodo que para que no haya corriente de reversa cuando pagamos si no ven que se detiene por completo sino cuando enciendo y apago la corriente de reversa puede dañar el transistor y bueno y aquí está funcionando y fíjense lo poco que está consumiendo 4 miliamperes nada más le demanda al circuito digamos que sería el circuito de encendido no yo acá puse los mismos 5 volts pero acá pueden por ejemplo mire les mostrar un ejemplo voy a detenerlo y en vez de colocar 5 volts acá o colocar digamos un una perdón porque lo pago en un minuto vamos a apagarlo así esto y detenemos ahí está esto lo vamos a quitar y voy a colocarles por ejemplo una puerta de la lógica está lo ponemos acá que esto es un circuito bien aparte este estos 5 volts solamente participa van a alimentar a la bobina del relé entonces que hace esta puerta vamos a encenderlo nada por supuesto la encendemos envía un número lógico un número 1 lógico digamos 5 volts y empieza a circular ven que ya no necesita un voltaje independiente lo apagamos apaga todo lo encendemos enciende ven pagamos encendemos y circuito funciona correctamente esto es para 5 volts utilizando un relé de 5 volts con cualquier transistor pueden calcularlo pero yo lo que hice acá aparte pero vamos pausa es calcular a un circuito real que lo pueden utilizar esto por ejemplo son 5 volts que entran por acá a una tensión de 4k 7 y acá bueno acá me equivoqué disculpen esto tiene que ser 47 más unos 10 veces más para que no haya un full down no para que digamos después le explicó que es exactamente esto para limpiar por si se mete algún tipo de corriente del transistor este circuito funciones yo pongo aquí play ahí estáis simulando y cuando le doy space fíjense empieza a circular la corriente del transistor y acá enciendo un relé todos estos componentes son reales se utilizó 12 voltios para un relé normal que puedes alimentarse con 12 voltios le puse el diodo para proteger de reversa acá hay 220 volven como la lámpara como luce podemos venir su amperaje también hay una intensidad de 128 miliamperes que es más o menos una lámpara de 50 60 vatios que ser más o menos no hice la cuenta no más o menos que es lo que consume una lámpara led común o pueden provocar un motor lo que quieran como siempre no y acá tenemos el circuito funcionando podemos medir su intensidad nada se está demandando microamperes y está fue está saturando transistores o sea esto es un resistor real es un pc 548 puede ser cualquiera de ellos ahora les pico las diferencias entre ellos el 546 tiene alta tensión 547 48 son más normales y después los digamos veces 550 son de bajo ruido son para audio pero 548 es el el clásico el que es para esto para un transistor como switch no después vemos que es bajo ruido una pica amplificación pero ahora miren qué simple ya le damos space y ven a ver acá como cierra el relé la animación es un poco más burda que la anterior pero bueno es esto es un circuito real y acá podemos medir todos los datos acá la resistencia está disipando 3000 watts nada esta debe ser micro watts y el transistor un mili watts el diodo por supuesto nada o sea fíjense lo frío está el transistor con un relé de acuerdo con 12 voltios por supuesto acá pueden poner un relé de 5 volt y acá poner 5 volt que va a ser lo mismo tienen que bajar la resistencia poner acá una de 1k y acá una de 10 si lo bajan a 5 voltios más o menos como si hubiera anterior pero eso depende del transistor pero que no se vuelvan locos con cálculos porque no hay muchas variantes se puede hacer un cálculo muy fino que después les paso en la descripción les digo cómo calcular exactamente para si es otro modelo de transistor para que la corriente se ajusta con el relé no es difícil pero yo hasta eso fresco son circuitos ya funciona ven lo más clásico que van a usar es esto es un relé común de 12 voltios o de 5 el bc 548 en todo el lado puede ser 3 en 2 en 3904 puede ser ves hay un montón 2 en 222 no sé de una lista interminable son un montón de reemplazos pero son parecidos y acá ves cómo funciona como switch o sea simplemente acá entre un pulso positivo disminuye la resistencia acá es la baja artencia por supuesto a un voltaje a lo medimos pero debe ser 700 mini voltios ven ahí está exactamente la ruptura que hay entre base y emisor tiene que haber 0,7 voltios más o menos que un transistor y exactamente me está dando esos 705 mini voltios ya está en la caída de tensión perfecta de acuerdo entonces el transistor está polarizado perfectamente como switch y cuando lo abro hay 0 o sea 2 mini voltios en reposo no o sea no consume nada que es la corriente que está volviendo digamos por este relé no pero no es nada lo encendemos vuelve a encender correctamente el relé lo ven y vuelve unionar y el transistor no disipa nada acá disipa nano watts y cuando lo encendemos disipa algunos micro watts o sea va a subir un poco más de temperatura pero va a disipar ahí más o menos 1 o 2 mini watts más de eso nada o sea para el transistor no es nada esto es frío por completo por eso hasta se puede hacer con un transistor smd pero no lo recomiendo utilicen uno de inserción y bueno acá tenemos 4,7k 47k nada más esto es el circuito es muy simple y siempre nunca olviden de colocar este diodo porque si no cuando el relé abre en vía corriente a través del transistor y lo rompe muy seguramente está ya el transistor de acuerdo y esto lo puse aparte en este sector así aparte porque digamos que acá puede ser un circuito cualquiera acá puede venir una arduino una raspberry lo que fuere así que ya pueden utilizar este circuito ya pueden probarlo si quieren en el taller ahora si quieren lo armamos en el taller lo vemos pero ya funciona esto es correctamente viable y funciona correctamente esto es real de acuerdo